y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno en esta ocasión te traigo este vídeo que se titula cómo transmitir pantalla del celular a la pc gracias a la nueva versión del tiktok live studio bueno lo primero que tenemos que hacer así de volada nos vamos al tiktok y abrimos la pantalla nos vamos a lo que es un signo más y le damos donde dice live ya vieron que hay muchos ajustes bueno en el live vamos a tener los diferentes modos que es cámara el dispositivo cuando queremos transmitir juegos para móviles y está el actualizado live studio bueno aquí es donde entró todo lo que les voy a explicar a continuación que vamos a tener que hacer bueno para todo esto ya tenemos que tener instalado lo que es el tiktok normal en nuestra computadora o pc vamos a tener que ingresar a nuestro tiktok poniendo nuestro usuario cómo vamos a hacer esto vamos a tener que iniciar sesión nuevamente vamos a nos pide un código de barras un código perdón qvr más fácil aquí les voy a montar lo voy a mostrar pero un paso a paso cómo ingresar de manera muy rápida y sencilla ahí como ven ya abrí el código qvr y nos vamos a lo que es el tiktok en el celular vamos a poner el puntito aquí en el signo más y nos vamos aquí en la superior del qvr una vez estando ya dentro de nuestro tiktok en la computadora nos vamos a ir en la parte superior de nuestro icono del perfil y abrimos lo que es el tiktok estudio y nos va a mandar a lo que es el línea para descargar el tiktok live estudio porque aparte es el tiktok normal ahí lo vamos a dar en descargar gratis para windows o sea para pc o computadora y vamos a esperar un poquito de tiempo dependiendo cuánto tengan de internet pesa aproximada de 236 megas me parece ahorita lo van a ver a continuación bueno chicos y chicas una vez de cargando lo le vamos a tener que dar unos permisos al tiktok estudio y vamos a tenerlo que instalar en una carpeta de nuestro computadora o pc aquí igual este va a tardar un poquito cuando se está instalando pero no va a pasar de más de 10 minutos más tardar creo un poquito menos de igual manera dependiendo de su internet de la potencia que tengan y de su pc o computadora una vez está instalando le van a dar el siguiente y automáticamente debe empezar a abrir el tiktok live estudio donde lleva van a poder este dar el permiso aquí nuevamente pide otro permiso para poder este abrir el tiktok estudio porque es otra cosa que el tiktok normal van a tener dos tiktok el normal y el estudio donde van a poder transmitir la pantalla de su celular como todo un profesional bueno aquí ya solamente hay que esperar un poquito aquí ya esté como ven está preparando el estudio y pues este empieza a mostrarnos aquí los tipos de grabación que podemos nosotros transmitir que es grabación desde la pantalla de la computadora o pc podemos transmitir de nuestro android desde nuestro iphone o iphone o ios y también podemos poner imágenes o que se yo también películas o entre otras cosas dependiendo del juego lo que quieran transmitir ustedes bueno está esta aplicación del tiktok estudio pues tienen muchos interfaces muchos ajustes desde pueden configurar su audio el tipo de fps que quieren que grave dependiendo su su computadora o pc la memoria y el carga de de subida y bajada del internet bueno ahora como lo vamos a hacer para hacer la transmisión desde el android o la iphone en este caso como pudieron ver elegir lo que es el android y nos vamos aquí donde dice añadir fuente y ahora nos pasamos al celular le damos en emitir live y le damos en live estudio va a tener que cargar perdón no tarda mucho después si deben de ser conectadamente a la misma red porque si no no funciona le damos aquí permitir al celular porque es como si estuviéramos transmitiendo en vivo pero antes de transmitir en vivo le vamos a tener que dar en permitir en la pc para poder transmitir lo de nuestro celular a las demás personas una vez dándole eso les va a parecer así que ya está palomeado donde dice retransmisión y para asegurarnos que si estamos transmitiendo aquí les muestro estoy grabando la cámara de mi celular que ya están apareciendo ahí mis manos y así como parece aparece en el fondo de la computadora que es en lo que estoy transmitiendo y van a poder ver los este espectadores y sus seguidores del tiktok bueno yo aquí voy a abrir el free fire para comprobarme que si estoy para asegurarme que si es verdad y pues esperamos que abra y aquí ven que abro y todo eso y este pues espero que los puedan transmitir y les haya ayudado ya saben si les gustó el contenido compártanlo y denle like comenten alguna pregunta una duda que tengan y yo con gusto lo estaré resolviendo aquí ya por último para aclarar para ya retransmitir y que las personas nos vean vamos a tener tener que darle donde dice empezar ahí y en automáticamente ya van a poder transmitir como todo un profesional solamente se aseguran de corregir bien su audio y pues si tienen algún compañero o una amiga para que les pueda echar la mano así como se está transmitiendo y tienen el chat de los espectadores que pueden comentar y pueden checar sus regalos para no estar abriendo en el celular porque esa es una gran ventaja de transmitir como tipo bs en el tiktok live estudio no bueno espero que como les dije anteriormente les haya gustado y ayudado yo soy honey y el honey te dice que te suscribas a su canal bueno solamente para terminar la última ya te cerrar tu live nomás debe de tener y automáticamente se cierra ahí y también en tu pc y de igual manera lo puedes hacer desde ahí bueno cracks bueno chicos aquí les dejo un pequeño clip de como juego xd bueno cuídense mucho y nos vemos hasta luego a la ley a la ley